Desde ayer el gobierno nacional empezó a entregar el subsidio que se fijó para los caficultores luego de levantarse el paro del gremio en todo el país. Noticias Caracol acompañó a algunos productores que madrugaron a vender sus cargas y esto fue lo que encontramos. José Wilmar Jaramillo madrugó como cada ocho días a la cooperativa en Chinchiná a vender el café que recoge durante la semana. Ahora está más motivado porque por su venta de 29 arrobas recibirá el subsidio que le prometió el gobierno y que cree que le mejorará las condiciones de precio. Eso ya mejora mucho. No digamos como estuvo el año pasado, pero sí ya es mucha ayuda. El precio que reciba hoy don José Wilmar Jaramillo por el café que trajo a vender depende de la calidad del grano. Este café es variedad de castilla y está en regular calidad. Por cada arroba José Wilmar recibió 44 mil pesos y esperará el subsidio para invertir en producción y mejorar la calidad del grano. Comprar más insumos para la vinca, para la broca o venenos para la broca y la roya. A diferencia de José, Rafael Ruiz vendió solo seis arrobas por lo que cree que ni con el subsidio le alcanzará para sus obligaciones. O sea que yo este poquito de café que traigo me costó 300. Pago 260 de trabajadores. ¿Qué me quedan? 40 mil pesos. No me queda nada. Los caficultores con sus facturas de venta podrán acercarse a los comités o esperar que les sea consignado el valor del subsidio por lo vendido solo si acreditan portar la cédula o la tarjeta cafetera.